¿Qué te ha leído el día? Bien, bien. ¿Bien? Sí. ¿Y tú? ¿Qué has hecho? Toma, ponte esto que quiero que escuches una cosa, anda. ¿Qué te parece? Es un regalo. A ver. ¿Así? Ya está. ¿No sabes cómo te ponen los cascos? Bueno. ¿Cómo se ponen los cascos? Pues sí. Escucha. Criada entre cuatro hermanos, era la única chica. Una infancia complicada, luchadora de por vida. Luchadora de por vida. Se convirtió en la madre más guerrera del planeta. Guió los pasos de sus hijos, como en el cielo una estrella. ¿Cuántos recuerdos guardados en su barrio querido? ¿Cuántos consejos ha dado? ¿Cuántos pasos del camino? Gracias, mamá, por ser nuestro gran pilar. Gracias, Vicky, tu amor siempre nos unirá. No pierdas jamás la motivación y la ilusión. Tus nietos necesitan tu mejor versión. El respeto es para todos, pero el miedo para nadie. Gracias, Vicky, tu amor siempre nos unirá. No pierdas jamás la motivación y la ilusión. Tus nietos necesitan tu mejor versión. Precioso, está bonito, ¿eh? Gracias. Que te lo mereces, que eres la mejor madre del mundo y que eres una guerrera. Que lo sepas. Más guerreras todavía, ¿no? Está precioso, me gustó. ¿Te gustó? Sí. ¿Viste toda la letra, qué bonita? Está bonita, guapísima. Cada cosa que me has enseñado, cada cosa tuya vivida, que es un 0,01% de todo. Apréndelo, mi niño. Lo has aprendido, lo has aprendido. Coge lo mejor. Coge lo mejor.